Un hombre quiso entrar a la penitenciaría derribando un portón. Esto lo hizo con un camión y obviamente fue detenido. Las intenciones, rescatar a su primo que se encuentra alojado en el penal. Ocurrió este domingo a las 13.30 en el ingreso al penal por calle San Felipe. Un hombre de 42 años intentó ingresar al Congreso Penitenciario Provincial envistiendo el portón de acceso con un camión. Según informaron fuentes policiales, el sujeto se presentó en el lugar con la intención de rescatar a su primo, quien se encontraría detenido en el establecimiento. A su vez advirtieron que el mismo sujeto ya había presentado con otras intenciones el día viernes por el portón de calle Bolón Surmer. Luego de intentar tumbar el portón, fue interceptado por personal penitenciario. Ahí manifestó su deseo de ingresar al penal de manera violenta para sacar a un familiar, quien según dijo, está detenido de manera injusta vinculado con una denuncia por violencia de género. Sin embargo, procedieron a la aprehensión de este conductor y el camión fue trasladado a un depósito judicial. También las autoridades secuestraron celulares que tenía en su poder este hombre. El sujeto había intentado tres veces en los últimos dos días ingresar al complejo penitenciario.